Hay una sociedad de cómplices en la derecha que es incapaz, que es incapaz de determinar hasta dónde es la raya de la violencia y hasta dónde es la raya de la política. Ojalá, nosotros lo hemos pedido, mira, desde todas las instancias surja una verdadera oposición que sea capaz de hacerle propuestas a este país. Lo del magnicidio en grado de frustración, donde ya hay caras, hay nombres, hay confesiones y no es verdad que aquí le estén cayendo a golpe a la gente para que confiese, eso no es aquí en la Quinta República. Los teléfonos hablan solos y en los teléfonos está toda la información y toda la comunicación, que es parte de la investigación que tiene que llevarse adelante y se está llevando adelante, porque no solo es Julio Borges y Requesen, hay otros sectores de la oposición que están metidos en el magnicidio frustrado en grado de frustración contra el presidente Maduro, que además debemos decir, no solo era con el presidente Maduro, ahí van a morir por lo menos 60, 70 personas inocentes que no tenían nada que ver con un intento político de quienes no entienden la política, sino que creen que es por la vía de la violencia.